Presentamos la plataforma articulada modelo AR65J de la marca LGMG. Con una altura máxima a la canastilla de 19.5 metros y una altura de trabajo de 21.5 metros, te ofrece una solución perfecta en trabajos de altura. Cuenta con un peso total de 9.850 kilogramos, lo que la convierte en una máquina robusta y estable. Diseñada para elevar hasta dos personas con un peso máximo de 350 kilogramos, gracias a una distancia entre ejes de 2.5 metros, ideal para tareas de altura estables y prolongadas. Esta plataforma no solo garantiza seguridad, sino también precisión en tus movimientos, gracias a sus controles proporcionales. La AR65J trabaja perfectamente en exteriores, de manera segura. A pesar de sus grandiosas capacidades, esta plataforma cuenta con un motor diésel que brindan una potencia de trabajo eficiente y eficaz. Su canastilla, de 2.44 metros, te otorga el espacio necesario para trabajar de manera estable en alturas. Descubre la innovación que transformará tu experiencia laboral. Confía en Alfa C. Eleva tus proyectos al siguiente nivel.